Jesús, Hijo de David Ten piedad de mí Jesús, Hijo de David Ten piedad de mí Quiero ver tu luz gloriosa Quiero ver tu inmensa gloria Admirar tu rostro santo Quiero ver tu santidad Quiero ver tu luz gloriosa Quiero ver tu inmensa gloria Admirar tu rostro santo Quiero ver tu santidad Jesús, Hijo de David Ten piedad de mí Jesús, Hijo de David Ten piedad de mí Quiero ver tu luz gloriosa Quiero ver tu inmensa gloria Admirar tu rostro santo Quiero ver tu santidad Quiero ver tu santidad Quiero ver tu santidad Quiero ver tu santidad Quiero ver tu luz gloriosa Quiero ver tu santidad Quiero ver tu santidad Quiero ver tu santidad Quiero ver tu santidad